Un saludo a todos. En el video de hoy vamos a presentarle una de las plantas medicinales que se ha registrado como una de las más antiguas de la historia, que es la cola de caballo. Pero esta planta no solo se caracteriza por su antigüedad, sino por sus propiedades medicinales que tiene esta planta, que la vienen usando nuestros ancestros con muy buenos resultados. Le vamos a decir cuáles son sus verdaderos beneficios, cómo utilizarlo y para qué sirve la cola de caballo. Su principal nutriente, esta planta contiene silicio, calcio, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, selenio, zinc, también complejo de vitamina B1, B2, B3 y además es rica en vitamina C. Además tiene clasificación terapeuta. Es antioxidante, antibalteriana, diurética, sedante, astringente, cicatrizante, hemostática, mineralizante y antirheumática. Otra característica de esta planta que es rica en colágeno. Eso no ayuda a los huesos a que estén más fuertes, regenera los cartílagos y no ayuda a caminar sin dolor en nuestros huesos. Eso es una gran ayuda para nuestro huesos cuando están envejeciendo que podemos caminar sin dolor. La cola de caballo es una planta que se utiliza para disminuir la retención de líquido, edema, los cálculos renales y la vejiga. Las infecciones del tracto urinario, la incapacidad para controlar la orina, que es la incontigencia. También se utiliza para dársela a niños cuando los niños ya tienen 4 o 5 años y todavía se orinan en la cama. Es uno de los remedios que se han utilizado desde la antigüedad y para trastornos generales de los riñones y la vejiga. También se utiliza para la calvicie, las uñas quebradizas, la tuberculosis, la hepatitis, las enfermedades articulares, la gota, la artrosis, la osteoporosis, la pérdida de peso, para los sangrados menstruales prolongados, las hemorragias nasales, muchas personas sangran de la nariz y siempre piensan que es normal. Pero simplemente con tomarse un té de cola de caballo puede mejorar esa situación. También se utiliza en tratamiento tópico para heridas y quemaduras. Lo bueno de esta planta es que se consigue en cualquier parte del mundo porque es una planta muy conocida y usada a lo largo del mundo entero. Mucho la conocemos solamente seca porque la venden seca. También mucha persona, la cola de caballo existe en todos los países, tiene muchísimo nombre también. Puede consumirse verde, fresca, así como la ve. Simplemente para hacer un té o una infusión de cola de caballo va a necesitar más o menos dos cucharadas de los tallitos que tiene. Cuando está seca, está en forma bien suelta y pone dos cucharadas a hervir en dos tazas de agua o puede hacer la infusión y dejarla infusional durante 10 minutos. Se recomienda especialmente la persona que tiene retención de líquido, especialmente en los riñones, puede hacerlo tres veces al día. Puede hacerlo durante dos semanas, no es aditivo, es una bebida bien suave de tomar, bien buena. No se conocen ninguna contraindicaciones que sean serias. Así, con excepción de mujeres en latancia y o embarazada, nunca se recomienda ninguna hierbas. Quiero recordarles, si no estás suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase para que reciba un nuevo video de salud cada día. Y si llegó a este punto del video, denle un me gusta al video para saber que usted vio el video completo. En lo personal, esta es una de las plantas que yo más recomiendo porque yo personalmente la uso para mí y para darle a mi familia. Ayude a que otra persona pueda tener esta información, comparta este contenido para que ayude a otra persona. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós, hasta el próximo video de salud.